Sombra un viento muy frío hoy en esta habitación Dos minutos son años y la luna se escondió Me he quedado vacío, encerrado en mi prisión No podría decirte lo que siento en mi interior Como cuando una espina te atraviesa el corazón Todavía no puedo renunciar a tanto amor Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía recuerdo esas noches de pasión Todavía te espero estación tras estación Que la vida se acaba y no tengo voluntad Que no importa el mañana si me falta tu mirar Y repito en silencio lo que hablamos tiempo atrás Que no vale uno nada si no tiene a quien amar Todo el día pregunto a los cielos donde estás Todavía no puedo renunciar a tanto amor Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía recuerdo esas noches de pasión Todavía te espero estación tras estación Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía sé que te amo y sigo enamorado Todavía sé que me amas regresa a mi lado Todavía no puedo renunciar a tanto amor Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía me cuesta deshacerme del dolor Todavía recuerdo esas noches de pasión Todavía te espero estación tras estación Me faltas sopla un viento muy frío hoy En esta habitación Todavía recuerdo eso Todavía recuerdo eso Gracias por ver el video.